Con juegos, concursos, globoflexia y piñatas, la juventud compartió con la niñez aledaña al parque, que lleva el nombre de ese mártir que fue acribillado por la Guardia Nacional hace 51 años. Bueno, me parece súper excelente, por lo menos esto nos viene a divertir un poquito y a olvidar, aunque sea por minuto, lo de la pandemia que estamos viviendo ahorita y me alegra, pues siempre con el cuidado. Muy bonita porque se entretienen los niños, pasan un momento agradable, muy divertida. Un poquito de cada cosa, de diversión. Así es, así es, pese a todo, muy bonito. La promotoría solidaria de la juventud sandinista realizó esta tarde de alegría en el Parque Julio Huitrago para cerrar con broche de oro una jornada en saludo a este mártir de la revolución, considerado el padre de la resistencia urbana. A 51 años seguimos reafirmando el compromiso, el compromiso de una juventud consolidada trabajando por el amor al pueblo. En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, estamos también llevando espacios de amor, de unidad, solidaridad, pero sobre todo, llevar esos momentos agradables de recreación a la familia y a la niñez. Con imágenes de Eduardo Sandoval, les informó Jimmy Altamirano.